Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo entonces para sí el administrador, ¿qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, cien medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo, siéntate y escribe a prisa cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él respondió, cien cargas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo, son más sagaces para sus cosas, que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Los hijos de este mundo son más astutos, que los hijos de la luz. Por. Monseñor Salvador Cristau y Colobispo de Terraza. Barcelona, España. Hoy, el Evangelio nos presenta una cuestión sorprendente a primera vista. En efecto, dice el texto de San Lucas, el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente. Evidentemente, no se nos propone aquí que seamos injustos en nuestras relaciones, y menos aún con el Señor. No se trata, por tanto, de una alabanza a la estafa que comete el administrador. Lo que Jesús manifiesta con su ejemplo es una queja por la habilidad en solucionar los asuntos de este mundo y la falta de verdadero ingenio por parte de los hijos de la luz en la construcción del reino de Dios. Los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Todo ello nos muestra, una vez más, que el corazón del hombre continúa teniendo los mismos límites y pobrezas de siempre. En la actualidad hablamos de tráfico de influencias, de corrupción, de enriquecimientos indebidos, de falsificación de documentos. Más o menos como en la época de Jesús. Pero la cuestión que todo esto nos plantea es doble. ¿Acaso pensamos que podemos engañar a Dios con nuestras apariencias, con nuestra mediocridad como cristianos? Y, al hablar de astucia, tendríamos también que hablar de interés. ¿Estamos interesados realmente en el reino de Dios y su justicia? ¿Es frecuente la mediocridad en nuestra respuesta como hijos de la luz? Jesús dijo también que allí donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro en la vida? Debemos examinar nuestros anhelos para conocer dónde está nuestro tesoro. Nos dice San Agustín, tu anhelo continuo es tu voz continua. Si dejas de amar callará tu voz, callará tu deseo. Quizás hoy, ante el Señor, tendremos que plantearnos cuál ha de ser nuestra astucia como hijos de la luz, es decir nuestra sinceridad en las relaciones con Dios y con nuestros hermanos. En verdad, la vida es siempre una opción, entre honradez e injusticia, entre fidelidad e infidelidad, entre bien y mal. En definitiva, dice Jesús, hay que decidirse, Benedicto 16.